¡Bittle Juice! ¡Bittle Juice! ¡Diablos! Eso estuvo cerca. Un éxito rotundo desde su estreno, Beetle Juice pasó por una producción extraña que incluyó múltiples reescrituras, despidos, sin mencionar lo cerca que estuvieron de algunas decisiones de casting bastante cuestionables. Pero gracias a las magníficas actuaciones de su elenco y a la creatividad para sortear un presupuesto reducido, la película se convirtió en una de las mejores comedias de terror de todos los tiempos, digne de una secuela que estuvo en el infierno del desarrollo durante más de tres décadas. Abramos el manual para los recientemente fallecidos y a mover el bote, señora, porque el espectáculo está a punto de comenzar y vamos a descubrir qué carajo sucedió con esta película. Tras el éxito masivo de Pee-Wee's Big Adventure, que recaudó 40 millones de dólares con un presupuesto de 7, Burton tenía la opción de elegir su próximo proyecto. Una cosa estaba clara, no sería la película de caballos parlantes How to Trot. En su lugar, Burton puso la mira en la batiseñal, planeando adaptar Batman, pero cuando eso no se concretó, al menos no en ese momento, se topó con un guión gracias a David Geffen. Ese guión, escrito por Michael McDowell, se titulaba Beetlejuice. Así, dos palabras como indican los créditos iniciales, aunque el póster lo muestra como una sola. Antes de que Geffen tomara el control, Larry Wilson fue contratado para trabajar en el guión, el cual llevaron a Universal y allá les dijeron, ¿Esta es la rareza con la que van a salir al mundo? Se están convirtiendo en ejecutivos muy buenos, tienen un gran gusto en cuanto a material, pero ¿por qué van a desperdiciar todo eso por este pedazo de porquería? Una vez que Geffen contrató a Burton como director, básicamente despidió a McDowell y a Wilson por diferencias creativas, optando en su lugar por Warren Skarren, famoso por Beverly Hills Cop 2, para incorporar más humor al guión. Y lo necesitaba ya que el guión de McDowell era oscuro, tan oscuro que incluía una escena de un accidente de coche con Bárbara gritando de dolor y miedo después de que una de las vigas del puente le atravesara el brazo. En lugar de un perro causando el accidente, era un grupo de cazadores locos y Beetlejuice era un completo asesino que quería acabar con la familia Deeds, en lugar de ser un lindo pervertido que solamente quería una novia joven. Bueno, el borrador final también es un poco perturbador. Y, ¿saben? No debería sorprendernos que Wes Craven estuviera involucrado en cierto punto. De hecho, se hicieron otros grandes cambios. En las versiones originales, Bill just tenía alas, ojos de serpiente y rasgos de un hombre del Medio Oriente. También había una hermana menor para Lydia Deeds llamada Kathy, quien en un momento sería atacada por Beetlejuice en forma de ardilla. Además, se suponía que Lydia fallecería en un incendio. Es así que eran diferencias creativas. Y así comenzó el casting. Para el papel principal, Burton quería a Sammy Davis Jr. Por alguna extraña razón, mientras que los productores apuntaban a nombres como Bill Murray, Jack Nicholson, Tim Curry, Christopher Lloyd, Dudley Moore y Sam Kinison. Al describir al personaje, Wilson dijo que era Groucho Marx del infierno. Y eso era como gritar, ¡Oigan el tipo de Mr. Mom! Michael Keaton contribuyó en gran medida al look de Beetlejuice, incluyendo el cabello de electrocutado, los dientes asquerosos y la cara mohosa. Incluso, al parecer, basó parcialmente el look en The Chopped Cobb de Texas Chainsaw 2. También tuvo mucho que decir en los diálogos de Beetlejuice, improvisando la mayor parte de sus líneas durante sus dos cortas semanas de rodaje. Mientras tanto, Alec Baldwin y Gina Davis interpretaron a los recientemente fallecidos, Adam y Barbara Maitland. Lady Deez, la mascota no oficial de Hot Topic, sería Winona Ryder, superando a Justine Bateman, Jennifer Connelly, Alisa Milano, Sarah Jessica Parker, Molly Ringwald, Brooke Shields y algunas más, con su actuación en Luca, sellando el trato para Burton. Las manchas están deslizando. Ryder esperaba que el papel le trajera popularidad en la escuela secundaria, pero en cambio fue etiquetada como una bruja debido a su apariencia, que estuvo inspirada en las chicas del público en un concierto de The Cure. Los padres del Liria serían Jeffrey Jones y Catherine O'Hara. Cheers no dejó que Christie Alley lo hiciera, aunque Angelica Houston estuvo más cerca del papel, incluso superando a Gernie Weaver, Linda Hamilton y algunas más. El reparto de apoyo incluiría iconos de la televisión como Dick Cavett, cantantes como Robert Goulet y estrellas de Hollywood clásico como Sylvia Sidney. Con un presupuesto aprobado de 15 millones de dólares, LittleJuice comenzó su producción el 11 de marzo de 1987. Dos colaboradores claves serían el diseñador de producción Beau Welch y el director de fotografía Tom Ackerman, quienes trabajaron estrechamente con Burton para construir la estética a partir de sus vívidas guías gráficas. Burton los dirigió hacia el expresionismo alemán, aunque no señaló películas específicas, sino más bien estados de ánimo y tonos. Y dato curioso, Welch luego se casaría con Kathleen O'Hara. Los exteriores fueron filmados en un pequeño pueblo llamado East Corinth, representando a Winter River, Connecticut, que el equipo encontró a través de postales. Fue allí donde el equipo construyó la icónica casa, el puente cubierto del que se caen los Maitland y muchas cosas más. El resto de la película fue filmada en Culver City. Ahora, en cuanto a cómo se concibió el inframundo, pues se decidió que debería sentirse como una triste oficina gubernamental con una perspectiva ilimitada. Eso suena bastante acertado. Solo un millón de dólares del presupuesto fue destinado a efectos visuales, muchos de los cuales fueron trabajo práctico, escenas con espejos y stop motion. Y esa decapitación de Alec Baldwin, sí, todo eso era trucos. Y la escena del espejo donde Bárbara sostiene una estatua de un caballito enfrente, el equipo giró el cristal para que diera hacia la habitación, movió a los actores al otro lado y, cito, tú estás mirando el set, pero la chimenea había sido girada y el espejo había sido retirado. Fue muy simple, dijo el director de arte, Tom Duffield, pero los gusanos de arena sí fueron creados en post. También hubo algunos trucos simples en la famosa escena de Day-O. Después de tener problemas para lograr el efecto deseado de las manos de Camarón agarrando la cara de los invitados, Dick Cavett le recomendó a Burton intentar filmar la escena en reversa. Con respecto a la canción, Burton quería usar una pista de la banda de pop de Ink Spots. Lo sé, pero Jeffrey Jones se lleva el crédito por elegir Day-O de Banana Boat Song de Harry Brafonte, dándole así el componente más crucial a la escena y pensar que el estudio quería cortarla. Y una anécdota, en el funeral del actor Glenn Shattuck quien interpretó a Otto, colocaron también esta icónica canción. Otro gran momento también cambió en último minuto. La última escena en la que a Beetlejuice le encoge en la cabeza fue añadida después de que terminó la producción como una forma de dejar a la audiencia en una nota positiva. El otro cierre originalmente tenía a Lydia bailando When a man loves a woman en lugar de Jump in the Line. Después de terminar la película y esperar su estreno, Warner Brothers anunció que querían renombrar Beetlejuice y ponerle House Ghosts. Burton respondió con otra alternativa, Scared Shitless. El título por supuesto se mantendría como Beetlejuice y Keaton solo necesitó estar 17 minutos en pantalla para asegurar su éxito. Retrospectivamente Alec Baldwin dijo Pero Baldwin y compañía no tendrían mucho de qué preocuparse ya que Beetlejuice estrenó el 30 de marzo de 1988 en el puesto número 1 recaudando 73,7 millones de dólares y convirtiéndose en la décima película más taquillera de 1988 detrás de Cocktail, Moonstruck La banda sonora también vería mucho éxito compuesta principalmente por Danny Elfman el mismo de Batman la serie animada y con dos canciones de Harry Belafonte alcanzó el Billboard 200 y estuvo en las listas durante seis semanas. Beetlejuice no solo fue bien recibida por los críticos con la famosa Pauline Cale llamándola una comedia clásica sino que también tuvo un buen desempeño en la temporada de premios. Se llevó a un Saron Award como la mejor película de terror mejor actriz de reparto para Sylvia Sidney como Juno y mejor maquillaje con otras cinco nominaciones más pero su mayor reconocimiento vino en la ceremonia de los premios Oscar número 61 donde Beetlejuice ganó el premio al mejor maquillaje superando a Coming to America y Scrooge y todos sabemos que Keaton debería haber sido nominado como mejor actor de reparto. Su legado ni siquiera ha comenzado a desacelerarse consistentemente ha sido clasificada como una de las mejores comedias de terror de todos los tiempos y el American Film Institute la clasificaría más tarde como la octogésima octava película más divertida de todos los tiempos. El año siguiente de su estreno llegó una serie animada desarrollada por Burton en la que Beetlejuice y Lydia son amigos que viven pequeñas travesuras también hubo videojuegos incluyendo uno más bien aceptable para Nintendo 30 años después del estreno de Beetlejuice llegó el musical que se estrenó en 2018 en Washington antes de llegar a Broadway en 2019 cerrando temporalmente durante la pandemia de COVID-19 antes de despedirse oficialmente en 2023 en el papel principal estaba Alex Brightman quien también dio voz al personaje en un episodio en Teen Titans Go y luego vendría la secuela pero luego no pero luego sí y luego otra vez no los rumores de una secuela de Beetlejuice comenzaron ya en 1990 cuando Jonathan James quien luego escribió Mars Attacks se dispuso a escribir Beetlejuice Goes Hawaiian que llevaría a la familia Dietz a Hawaii y Beetlejuice se convertiría en algo llamado Jussiefer Burton estaba entusiasmado aparentemente queriendo un híbrido de película de playa con expresionismo alemán así que piensen en el Dr. Caligari mezclado con Frankie y Annette incluso Kitton y Ryder estaban involucrados pero el proyecto fue dejado de lado por Batman Returns en 1991 en 1991 Burton se acercó a Daniel Waters de Heathers otra conexión con Winona Ryder mientras que Warner Brothers contrató a Pamela Norris de SNL en 1993 Kevin Smith incluso le dio un vistazo en 1996 pero lo dejó por Superman Lives otro proyecto fallido de Tim Burton y luego dijo también hubo otro guión dando vueltas por Warren Scarin llamado Beetlejuice in Love en el cual Beetlejuice perseguiría a una mujer que recientemente perdió a su prometido después de que él cayera de la Torre Eiffel mientras le proponía matrimonio en cuanto a la línea de tiempo más reciente sobre la secuela de Beetlejuice en 2011 Seth Graham Smith quien más tarde trabajó en Dark Shadows también dirigida por Burton fue contratado para escribir el guión en 2013 Ryder insinuó un posible regreso al año siguiente Burton confirmó que un guión estaba en desarrollo en 2015 Ryder nuevamente confirmó su regreso en 2017 Mike Vokadinovich de la serie de televisión Kidding fue contratado para una reescritura en 2019 Warner Brothers anunció que estaban en pausa y en 2022 Burton ni siquiera confirmó pero tampoco negó su participación pero todos sabemos lo que realmente sucedió los hermanos Warner dijeron Beetlejuice y todos dejaron sus cretinas excusas y finalmente nos trajeron la tan anhelada secuela y si dices yo habló tres veces y realmente crees en las hadas y eres puro de corazón y nos envías 650 dólares pronto tendremos nuestro episodio dedicado a Beetlejuice a Beetlejuice pero antes anota en los comentarios lo que opinas de esta película o sea de la 1 suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video vienen unos increíbles te lo juro gracias por acompañarme en este episodio somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo hasta la próxima y maa y maa que nos van a muy bien Gracias.